Están y Coupet, el malo más bueno, ya te lo dije cuando acabó el príncipe y lo sigo manteniendo ahora en Perdóname Señor. Bueno, háblame de este papel. Bueno, Bruno Lachambre es un franco español, franco andaluz y ha pasado la mayor parte de su vida en Francia, por eso tiene ese acento tremendo. Pero él vuelve a Barbate con un negocio un poco oscuro, de transporte entre África y España y transporta drogas. Pero en el fondo es un chico bueno. Hace cosas raras, pero es un chico bueno. No tengo que defenderle, no se puede decir no. Y bueno, tiene también una relación, no, una historia de amor con una monja que no era monja cuando se enamoró con ella. Y es Paz Vega que hace el papel de Sor Lucía. Y ella también vuelve a Barbate 20 años después de la historia de amor entre Bruno y Sor Lucía para arreglar unos problemas de familia y se encuentran después de 20 años. Y eso es un cambio, bueno, es el giro importante de la vida de Bruno. Porque encuentra su amor de juventud y no puede aguantar, no puede aguantar. Otra vez un papel de alguien un poco oscuro. ¿Tienes miedo a que te encasillen ya como el traficante malo de las series españolas? No, no tengo miedo porque ya está hecho. No puedo volver a ser bueno ahora. Me salen papeles de malo así. No, estoy a gusto con estos papeles. Es una temporada, no sé si dura así, no me importa porque lo que me gusta es trabajar, es investigar nuevos papeles. Aunque podrían pensar que es la misma cosa, Bruno y Jalit son muy distintos. Es otro mundo. Y la verdad es que lo disfruto cada vez. Y si yo tengo que ir a Francia para ser buenos, bueno, iré unas veces de vacaciones a Francia para ser unos buenos. Pero en España si me gustan de malo, estoy aquí. De malo y de seductor porque aquí estás con dos chicas muy guapas, Andrea Duro y Pado Vega. ¿Qué supone para ti grabar con ellas y tener que seducirlas? Bueno, hay Sandra Collantes también que hace de la mujer de Bruno. Estoy a gusto en este papel. La verdad es que estoy, como se dice, surrounded en inglés, se dice alrededor de mí, muchas, alrededor de chicas muy guapas. Y muy talentuosas de actrices estupendas. Pado Vega es una estrella, no hay que presentarla. Andrea Duro, guapísima y muy talentuosa también. Un gusto trabajar con ella. Y Sandra es un descubrimiento para mí porque no la conocía, no conocía su trabajo. Y la verdad, cada vez que ensayamos, cada vez que trabajamos, lo pasamos muy bien y es muy fuerte ella. Tiene un papel tremendo. Se va a descubrir ella cuando estará en la pantalla. Es fuerte lo que hace. ¿Volver a reencontrarte con Jesús Castro? Estupendo. Fue una sorpresa. Hay tantos cambios al inicio del proyecto. Aún yo no sabía que iba a hacer este proyecto. Y cuando nos encontramos en las lecturas del primer capítulo, fue genial. Hemos vuelto a los costumbres que teníamos en el príncipe y, bueno, es un chico muy simpático. Trabajamos mucho, pero además tenemos un partido de panel que hacer. Tenemos que disfrutar también un poco cuando tenemos un poco más de tiempo. Y como él es de la zona, es también muy a gusto porque, bueno, nos enseña cosas. Sí. ¿Has vuelto a hablar con los compañeros del Príncipe, José Coronado, Álex González e Eva? José, sí. Bueno, estoy a lo mismo. De momento estoy grabando una película en Barcelona también. Y lo encontré a José, por casualidad, en un hotel y hemos cenado juntos en Barcelona. Y hemos hablado de lo que estábamos haciendo y, bueno, era genial poder hablar, volver a verle. Si no, sí encontré también a, bueno, a Eva. Estamos en contacto mucho más que los otros. Ella hace muchos viajes también a París. Hice después del principio unos viajes ahí y nos vimos ahí. Y hemos cenado y estamos en contacto. Nosotros no, porque Álex se fue primero a Colombia y luego a los Estados Unidos. Pero lo sigo por internet y por, bueno, los otros compañeros que me contan un poco lo que hacen. Y Rubén también está por ahí, por allá. Entonces es difícil seguirlo. ¿Te gustaría repetir el éxito del Príncipe? Que has dejado un listón muy alto tanto en audiencia como en éxito de la serie. ¿Te gustaría...? Claro, claro que sería genial seguir haciendo proyectos que tienen tanto éxito. Pero, bueno, ojalá que este, perdóname, señor, tendrá mucho éxito. Pero nunca se sabe. Es muy complicado saber lo que hace el éxito de una serie y cómo hacerlo. Si no, sería demasiado fácil. Todo el mundo tendría éxito. Ojalá que tenemos éxito y si es tan bueno que supera el Príncipe, bueno, sería estupendo. No podemos presumir de nada. ¿Cómo es este momento que estás viviendo? Porque cuando acabó el Príncipe sí que tenías un poco de miedo, perdón, de decir ¿y ahora qué? Pero estás viendo que te siguen llamando, que el teléfono sigue sonando. Bueno, después del Príncipe hice una serie para Canal Plus que va a estrenar en 2017 o final de 2016. Una serie internacional que espero va a tener mucho éxito, pero era de malo, otra vez. Y luego, sí, había unos meses sin trabajo, pero me ha permitido estar en familia y disfrutar de mi niño y de mi mujer. Y la verdad es que estaba también pendiente de unas llamadas y quería trabajar, volver a trabajar después de tres meses, una parada de tres meses. Entonces, había un poco de dudas. Y salió este proyecto y desde este, bueno, estoy en agosto, no paro y ya. Pienso que este trabajo es así. Hacemos mucho trabajo en un corto tiempo y luego hay paradas y hay que aguantar y esperar el nuevo o crear su propio trabajo. Y es lo que también intento hacer, hacer la creación de nuevo trabajo. Cuando entrevista a los actores, todos me dicen que su sueño es hacer el papel de malo, porque es donde realmente te puedes lucir. Yo le pregunto a Stanley Coupet cuál sería tu sueño y qué papel te gustaría hacer, si puedes elegir. Me gustan mucho las películas o las novelas de espias. Pero no tanto como James Bond o Misión Imposible, pero más de John le Carré, ¿sabes? Más de cerebro, más de suspense, más de tiempo muerto que hay que esperar, lo que va a pasar. Suspense, thriller. Me gusta esto. Acción también, claro. Me gustan los disparos, los perseguimientos de coches, especialistas. Como los niños, ¿sabes? Veo mi trabajo de esta manera, como un niño y hay que disfrutar las sorpresas. El próximo papel será seguramente una sorpresa y tengo ganas de ver lo que va a pasar en la vida, en el futuro. Disfruto el presente, pero tengo ganas de ver el futuro también. ¿Qué supone para ti grabar en esta zona de España? Esto es un lujo y además tú aquí que eres como el rey de este sitio, ¿no? Es tu especie de despacho. El rey de este sitio. Sí, es lo que está escrito y intento... ¿Se te ve cómodo? Estoy muy a gusto aquí. Es verdad que me he integrado en la ciudad bastante rápidamente, bastante fácilmente, porque venía también con una carga de otro papel y la gente lo ha cogido. Entonces, para sentirme como persona a gusto en este lugar ha sido bastante fácil. Y sirve el papel. Estoy aquí en mi casa. Estoy... Bruno Lashom es de Barbate, de ningún otro sitio. Y bueno, lo veo así. De momento estoy aquí con mucho gusto. Veo la... tenemos un... no sé si no se ve en la cámara ahora, pero... Se ve en la cámara, pero tenemos el mar de fondo. El mar de Caribe. Estamos en Barbate, Caños de Meca, pero es... es los Caribe. Si te digo un deseo, un deseo que te gustaría que se cumpliera a día de hoy. Bueno, es muy, muy personal y muy... muy egoísta que mi niño sea en buena salud y que quédese bien. De acuerdo. Pues muchas gracias y mucha suerte en perdóname, señor. Muchas gracias.